... Marcelo Guagliardo, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y todos nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación y también, muy especialmente, a toda la comunidad educativa de la provincia de Neuquén. Este espacio nuestro de la organización sindical tiene como objetivo poder comunicarnos directamente para transmitir y compartir la información que tiene que ver con las problemáticas educativas y cómo interviene la organización sindical en cada una de ellas. Quiero, entonces, en este primer encuentro saludar y desear un 2015 que es el que nos merecemos todos, en el cual todos nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos que están y son parte del sistema educativo provincial, eso como primera cuestión. Nuestra organización sindical ha iniciado el 2015 con una agenda de temas que son muy importantes. algunos de ellos, obviamente, tienen que ver básicamente con lo que es propio y estricto de la condición laboral de cada uno de nosotros y que está relacionada con las condiciones de trabajo, que están relacionadas con las cuestiones que están ligadas al salario. Y esto, bueno, es parte de lo que estamos discutiendo como organización con el gobierno provincial y que queremos tomarlo con la suficiente anticipación y con la suficiente responsabilidad y esto mismo exigimos a la parte del gobierno que le toca discutir con la organización sindical para poder ir avanzando en mejorar estas condiciones laborales que terminan siendo, obviamente, una mejora en la condición en la que se aprende en la provincia de Leuquén. Son varios los temas. La cuestión salarial, obviamente, que es, como decía recién, una cuestión sumamente importante porque el salario es lo que también indica cuál es la valoración que hace una sociedad sobre un trabajador. Y los trabajadores de la educación venimos exigiendo desde hace mucho tiempo que la tarea que desarrollamos tenga ese reconocimiento y eso es lo que hace que, desde ATEN y de las otras organizaciones que discuten las problemáticas educativas, cuando se habla de salario también se está hablando de las condiciones en las que aprenden alumnos y alumnas. Y otros temas que para nosotros son sumamente importantes son los que están relacionados con el funcionamiento del sistema educativo provincial en términos de lo que esto tiene que ver con los presupuestos que se necesitan para el sostenimiento de un sistema educativo que tiene un desarrollo territorial muy importante, donde hay aproximadamente 200.000 alumnos, donde hay casi 1.000 establecimientos educativos y que en cada uno de ellos, obviamente, deben estar garantizadas las condiciones para que se pueda aprender y esto esté garantizado con condiciones de dignidad. Esta es una tensión permanente entre los trabajadores y trabajadoras de la educación y el gobierno provincial, que es la puja por el presupuesto para que estas condiciones estén garantizadas. Y en esto también estamos ocupándonos y es parte de las discusiones que estamos teniendo con el gobierno provincial. No solamente en el ámbito de la mesa de negociación que tenemos como sindicato, sino también a través de nuestras representaciones en el seno del Consejo Provincial de Educación, que también es bueno aclarar, es para nosotros una institución creada por la Constitución de la provincia y que reivindicamos y que defendemos como el órgano que debe hacerse cargo y que debe responder a todas las demandas que tiene el sistema educativo y que para eso el Poder Ejecutivo le debe asignar los fondos y los recursos que necesita para que este sistema funcione. Así que digo, cuestiones de índole laboral, cuestiones de índole presupuestaria para el funcionamiento del sistema y lo que también nos va a ocupar este año es unas grandes iniciativas en términos de formación política y formación pedagógica y a instancias de capacitación permanente, gratuitas y en servicio para que también nosotros como trabajadores de la educación repensemos y recreemos nuestras prácticas cotidianas. Esto también es revalorizar la tarea de los trabajadores de la educación y es ocuparnos en las formas en que también nos planteamos y nos presentamos en el cotidiano hecho de enseñar. Así que en esto vamos a poner mucha energía de parte de la organización sindical es una demanda muy fuerte de compañeros y compañeras así que Atena va a tener un protagonismo muy importante en este tema. Muy fuerte de compañeros y compañeras así que Atena va a tener un protagonismo muy importante en este tema. Con relación a esto queremos informar para que se tenga la voz oficial de la organización esta es una negociación que se inicia sobre finalización del ciclo lectivo del 2014 nosotros asumimos el día 14 y el día 17 tuvimos una primera reunión con el gobierno provincial así se inició una negociación que tuvo como primera parte un refuerzo salarial que tuvimos algunas dificultades para que lo puedan percibir todos nuestros compañeras y compañeras eso lo hemos ido resolviendo y nos queda todavía por resolver una situación que está relacionada con los compañeros jubilados. Así que en eso estamos trabajando fue motivo de la reunión que tuvimos el día de ayer el día 14 de enero fue uno de los temas que más tiempo nos llevó en la reunión y es un tema que debe destrabarse para poder habilitar la continuidad de esta instancia de negociación en la que como Atena ayer dejamos planteado por lo menos tres aspectos que creemos que son necesarios que se atiendan de parte del gobierno primero que tiene que ser una negociación semestral en segundo término una negociación que no puede ser en tramos sino que tiene que ser de una sola vez y que como tercera cuestión que tiene que ser a partir del día 1 de enero en términos porcentuales obviamente que estamos hablando de un piso en 35% que es lo que entendemos ha perdido el poder adquisitivo del salario con relación al proceso de inflación y esto es un tema que creo que hay coincidencias no solamente en nuestra provincia sino en el ámbito nacional de cuáles van a ser las discusiones salariales que van a tener el conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país puntualmente entrando en la discusión de los trabajadores de educación qué tipo de negociación pretendemos hacer una negociación que indique un mejoramiento del salario básico que para nosotros es lo que nos permite mantener escalas salariales nos permite mantener los escalafones en los distintos niveles y modalidades del sistema obviamente entonces hablamos de sumas remunerativas, bonificables que tengan calidad de salario porque eso también viene aparejado a una mejora en la calidad del salario de nuestros compañeros y compañeras jubiladas y jubilados las sumas bonificables y remunerativas obviamente van directamente al salario de los compañeros jubilados y lo que hemos pedido también en esta primera mesa de negociación que lo que se acuerde con los trabajadores activos se traslade en forma inmediata a los compañeros que obviamente ya están en la situación de la jubilación así que esta negociación empezó el día 14 va a continuar dentro de 7 días vamos a ir dando los tiempos que sean necesarios para poder llegar a tener la mejor propuesta salarial cuando tengamos que convocar y para eso obviamente vamos a convocar a nuestras asambleas y ATEN va a resolver como ha resuelto siempre esto para que nadie se agite ningún fantasma digamos ATEN resuelve orgánicamente va a reunir sus asambleas lo va a hacer en las 22 seccionales que tiene distribuidas en toda la provincia y obviamente luego habrá un plenario en el que se tomará la decisión final de cómo se va a resolver el tema salarial de los trabajadores para el periodo electivo de 2015 así que dada esta información seguramente vamos a ir teniendo muchas más cosas para compartir y vamos a seguir usando este espacio para poder transmitir información compartir y obviamente mantenernos comunicados así que un saludo grande para todos